Mira como baila la niña bonita, mira como mueve yo su chiquita bonita Ven y baila conmigo chiquita bonita, ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita bonita, ven y baila conmigo chiquita bonita Santa María Santa María Santa María Ven y bailas contigo Chiquita mía Ven y bailas contigo Chiquita mía Oye mamacita Oye Chiquitita Oye mamacita Oye Chiquitita Oye, mamacita, como mueve la escalera Y un poco sigue este ritmo, un baile de verdad La gente que te pida, los pobres que están mirando Que siguen con tu grimo y todos quieren bailar Báilando adelante, también lo de atrás Como sigue este ritmo, nunca para de bailar Oye, mi vida, como mueve la escalera Como sigue este ritmo, solo baila en la cadera